El próximo tema es un tema muy especial para mí. Este tema lo escribí yo, se lo escribí a mis padres porque descubrí que antes de que se separaran, mi papá le escribió una carta a mi mamá. No sé qué decía, pero escribí el tema como si fuera como en suposición. Esta canción se llama Mi Última Carta y dice así. Y ya son las doce de la mañana y todavía sigo aquí escribiendo una carta para ti solo pensando en todo lo que sucedió y en los errores cometido en ese amor. ¿Cómo es posible que mi esposa me votó? Mi hogar, mi alma, todo lo destruyó y me quedo solo, frío en esta habitación. Soy un difunto y no sé por qué esta novela terminó así, así, en papel. Escribo mi historia y te la entrego a ti, a ti. Y querida amada, esta es la última carta que te escribo mi últimas letras y te dejo en el olvido. ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Y querida amada, este fracaso se lo dejo al destino. Prometo que yo nunca quise lastimarte y aunque te vas, por siempre te amaré. Te amaré. Y al fin y al cabo he tratado de arreglar la situación pero me echas como un perro sin valor. Cada minuto me enveneno con rencor al ver tu cara solo crece mi odio. Sé que al final solo te vas a arrepentir. Te das cuenta de todo lo que sufrí, cuando regreses ya yo no estaré aquí. Y solo pregunto y no sé por qué esta novela terminó así, así, en papel. Escribo mi historia y te la entrego a ti. Y querida amada, esta es la última carta que te escribo mi últimas letras y te dejo en el olvido. ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Y querida amada, este fracaso se lo dejo al destino. Prometo que yo nunca quise lastimarte y aunque te vas, por siempre te amaré. Te amaré. Te amaré. Y no sé por qué esta novela terminó así, así, en papel. Escribo mi historia y te la entrego a ti, a ti. Y querida amada, esta es la última carta que te escribo mi últimas letras y te dejo en el olvido. ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Querida amada. No, 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 no. Querida amada. Querida amada. Ya no te quiero a ti. Querida amada. Ya no regreso aquí. Querida amada. Querida amada. Querida amada. Y aunque me duela. Querida amada. Querida amada. Ya se acabó. Oh, 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 oh